Música 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 Ahí es la puerta Lo que Por aquí ven, por donde? Hola Hola Señor, vienen con César Pino del Bongo Roja Música Dime ya Es el puente Ven, ven, ven 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 Bien abierto Bien lindo Bien lindo Gracias Esperate 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 Ay Ay Me he conocido otra vez Lo mismo, cambio Que lo que? Dime tu Con hambre Dime mi amor Dime Dime mi amor Dime 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 Bueno mi gente Y así Ha sido Esta premiación Premio Soberano Año 2024 Ya ustedes vieron Por esta gala Como han pasado Estas grandes figuras De la República Dominicana Tales como Santiago Matías Alofoque Yailin Tecachi Entre otras personalidades Como Gaby de Sangles Señores Este ha sido uno de los premios Que bastantes personas Han asistido Bastantes personas Han galardonado En el día de hoy Dado esto También el Alfa El Jefe Ha ganado la categoría Como Artista Urbano Del año Así que mi gente Es pendiente Es pendiente Que el premio Soberano Sigue Activo Las redes Música 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 Música